Se dice que las acciones tienen consecuencias. Hoy vamos a mostrarte las consecuencias a las que se enfrentan quienes perpetran el crimen y el caos. Ser miembro de una banda suele poner a la gente en apuros con las autoridades policiales y a veces incluso puede conseguirles un billete de ida a la cadena perpetua. Y eso es exactamente lo que les ocurrió a los 10 pandilleros de los que vamos a hablar. Estas son las 10 reacciones de los pandilleros que han sido condenados a cadena perpetua. 1. George Thomas En un veredicto histórico que envió ondas de choque en toda la comunidad, el Tribunal Superior del Cabo Occidental condenó a George Gould Thomas, el conocido jefe de la temida Banda 28 y Obispo Lavis, a una pena efectiva de 75 años de prisión. La juez Chantal Fortuane emitió el veredicto declarando a Thomas culpable de todos los cargos. La pena más severa era la cadena perpetua por cada una de las 7 muertes de las que fue declarado culpable. Además de ser procesado por acabar con 7 vidas, Thomas fue acusado de asociación ilícita, pertenencia a banda criminal, conspiración para delinquir, incitación a la comisión de un delito, allanamiento de morada con intención de robo, hurto, posesión ilegal de armas de fuego y posesión ilegal de munición. Todos estos delitos por los que Thomas fue condenado eran un escalofriante testimonio de su crueldad, según la comunidad. En 2008, Angelo Clayson encontró su trágico final en Elsie's River. Glenston Martin y Usri Abrahams fueron víctimas de la violencia de Thomas el mismo día en West Bank. Haywin Streetham fue brutalmente arrebatado de este mundo en el año 2009. Cecil Barnes también encontró la muerte a manos de Gorge. A Gresham Boyson le robaron la vida en Kleinweiler. En el año 2000, Nadine Davids se convirtió en otra trágica estadística de este caso. Comenzó el caso contra Thomas y 18 de sus coacusados, y el juicio en el Tribunal Superior de Western Cape saltó a los titulares. Inicialmente, durante las vistas se presentaron 166 acusaciones distintas contra la organización. Sin embargo, dos de los acusados, Fred Williams y Jason Stinder, fueron declarados inocentes de todos los cargos. Trágicamente, poco después de su absolución, Williams fue objeto de una agresión, mostrando el peligroso ambiente que rodeaba el caso. El líder de la banda sonrió al escuchar las sentencias de su banda. Podría haberse llevado las sentencias como trofeos. Entre los acusados, Thomas cargó con las consecuencias legales, recibiendo condenas por la asombrosa cifra de 53 cargos, que dieron lugar a su astronómica pena de prisión. La sentencia sirvió de poderoso mensaje a las organizaciones delictivas, demostrando que se haría justicia, sin importar el tiempo que llevara o la complejidad del caso. La larga pena de prisión impuesta a Thomas reflejó la gravedad de sus delitos y el inmenso impacto que tuvieron en la comunidad. Número 2. Abel Gallegos. Abel Gallegos fue acusado de varios delitos, entre ellos secuestro en segundo grado, represalias contra un testigo y manipulación de un cadáver. La víctima, Simón Durán, de 28 años, falleció debido a la malvada maquinación de Gallegos. Según los informes, Gallegos se puso en contacto con Durán a través de las redes sociales y la convenció para que se reuniera con él, junto con René Rosales y Alonso Quintara. Durán no tenía ni idea de que este encuentro aparentemente casual se convertiría en una pesadilla aterradora más allá de sus sueños más salvajes. Durán cayó en una trampa, secuestrada contra su voluntad y obligada a pasar por un calvario aterrador. Suplicó por su vida mientras Gallegos la agredía sin piedad con un arma de fuego. No una vez. Ni dos. Sino diez veces. Por si fuera poco, Gallegos le prendió fuego. Un último acto de crueldad inconcebible. El hecho de que este no fuera el primer encontronazo de Gallegos con la policía es sencillamente repugnante. De hecho, se trata de su sexta condena por delito grave, lo que revela un preocupante patrón de comportamiento ilegal. Además, se le ha revocado la libertad condicional al menos ocho veces. La total falta de respeto por la ley y la vida humana es muy perturbadora, y nos preguntamos cómo personas así pueden campar a sus anchas por nuestros barrios. Durante el juicio, el presidente del tribunal, el juez Phillips, expresó su sorpresa ante la despreocupación de Gallegos por cometer actos de crueldad tan horribles. Parecía tan tranquilo como si no hubiera hecho nada malo. —Gallegos ya no podía sobrevivir en la sociedad —dijo el juez, aparentemente perturbado por la gravedad del crimen. Le impuso una pena que reflejaba la gravedad de sus actos. —Cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación más 63 años adicionales. —Ya no puedes vivir entre nosotros —declaró el juez Philip McNulty. Sus socios tampoco se libraron. Quintana, clasificado como delincuente crónico, fue condenado por el juez a cadena perpetua más 160 años. Según la Fiscalía, esta era su tercera condena penal. René Francisco Rosales, que tiene 36 años y pertenecía a Lakewood, también fue condenado como delincuente habitual. Fue condenado a 150 años de prisión. Esta era su séptima condena por delito grave, según la oficina del fiscal del distrito. El castigo es un paso importante hacia la justicia para Durán y su afligida familia. Garantiza a la comunidad que Gallegos no volverá a deambular por las calles de su ciudad ni de ninguna otra, suponiendo una amenaza para la civilización. Sin embargo, no puede deshacer el dolor y la agonía infligidos por sus actos despiadados. Número 3. Trinitarios. Catorce miembros de la conocida banda de los Trinitarios fueron acusados de varios delitos. Estas acusaciones proceden de su participación en el atroz crimen que acabó con la vida de Lisandro Junior Guzmán, de 15 años. Junior Guzmán era perseguido por la banda en una noche fatal de 2001. La persecución fue en represalia por el tiroteo del día anterior contra uno de sus propios miembros. Las cámaras de seguridad de los negocios, tanto del interior como del exterior, captaron los aterradores sucesos con todo lujo de detalles. Guzmán buscó refugio en una bodega cercana, esperando encontrar protección tras sus paredes y desesperado por escapar de sus perseguidores. Sin embargo, sus aspiraciones se vieron truncadas cuando otros miembros de la banda lo atraparon y lo sacaron a rastras a la calle. Los pandilleros atacaron al indefenso adolescente con cuchillos y machetes y lo abandonaron en una enfermiza exhibición de brutalidad. La vida de Junior Guzmán se desvaneció a pesar de sus valientes intentos mientras se arrastraba hacia un hospital vecino, sucumbiendo desgraciadamente a sus heridas justo a la salida del centro. Todo el calvario quedó grabado en un vídeo de circuito cerrado de televisión dentro de la tienda, así como en un vídeo de teléfono móvil tomado desde un ángulo superior por un residente de uno de los pisos superiores del edificio. El propietario de la bodega quedó profundamente afectado por el horrible incidente. Tras ver la cinta de seguridad del ataque, su madre sufrió un infarto y murió. El propio dueño de la bodega tuvo pensamientos depresivos y necesitó acudir a un terapeuta. Las horribles imágenes de las cámaras de seguridad de una violencia impresionante se difundieron rápidamente por Internet, creando un torrente de rabia y tristeza en la comunidad. Un año entero después de la muerte de Guzmán, concluyó por fin el juicio contra sus agresores. La sentencia fue unánimemente condenatoria para todos los acusados. Las condenas oscilaron entre los 12 años de cárcel y la cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación. Sin embargo, solo unos días antes de la emisión de esta película, el Tribunal Supremo revocó la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, alegando preocupaciones sobre un juicio justo. Entre las complejidades del caso destaca un elemento desgarrador. La víctima, de 15 años, falleció por un error de identidad. Este horrible dato añade otra dimensión de tristeza a una historia ya de por sí desgarradora. Reflexionando sobre estos incidentes, surgen cuestiones sobre la imparcialidad del sistema judicial en la tramitación de los casos de miembros de bandas. La última sentencia del Tribunal Supremo ilustra los entresijos y las posibles debilidades del sistema judicial, lo que permite el debate y la introspección. Por último, este caso sirve para recordar la fragilidad de la vida y la devastación que puede provocar una violencia innecesaria. Junior Guzmán, considerado un joven decente por quienes le conocían, merecía el futuro que le arrebataron. Mientras la comunidad se enfrenta a las secuelas de esta tragedia, es fundamental buscar justicia, garantizar juicios justos y luchar por una sociedad en la que no tengan cabida actos de violencia tan horribles. Pero en lugar de pedir disculpas a la familia de la víctima y a toda la comunidad, los dos miembros de la banda de los trinitarios sonrieron a la cámara en el juzgado con el símbolo de su banda mostrando que no sentían ningún remordimiento por robarle la vida a un joven. Número 4. Adam Pate. Adam David Pate, miembro de una banda de Lancaster, Carolina del Norte, se enfrentó a un juicio por quitar la vida a un individuo llamado Ricky James en un convincente caso judicial que cautivó a la nación. El infame aspecto de Pate, con espeluznantes tatuajes en la cara y una lengua cortada quirúrgicamente, causó sensación en Internet. El tatuaje más llamativo de Pate era el número 9, 7-4 audazmente inscrito en su cuello, una marca de su compromiso con los renombrados Gangster Disciples, una de las bandas más conocidas de Norteamérica. Sin embargo, fue su horrible crimen de octubre de 2000 el que sacudió la ciudad hasta sus cimientos. Pate, que entonces solo tenía 25 años, atrajo a James a un lugar boscoso y acabó brutalmente con la vida del joven. Más tarde, ese mismo día, dos jóvenes que buscaban a un perro desaparecido se toparon con el cadáver de James, creando un terrible trauma. La horripilante imagen fue descrita con detalle en los periódicos y el cuerpo de James presentaba unas 40 heridas. La atroz violencia del acto revelaba un aterrador nivel de locura. Al ser interrogado por la policía, Pate, por otra parte, no mostró ningún remordimiento por sus actos. Los informes dicen que regañó cruelmente a James, cuestionando la prudencia de beber en el bosque con alguien que se parecía a él. Pate demostró una flagrante indiferencia ante la gravedad de su acto, incluso en las limitaciones de una sala de interrogatorios. Durante el juicio, se ofrecieron testimonios desgarradores, incluyendo el del angustiado hermano de Ricky. La sala escuchó las sinceras declaraciones de una familia en duelo, que expresaba su gran angustia y su deseo de que se hiciera justicia. La vida sin Ricky resonó en sus declaraciones, y sus peticiones de justicia resonaron en los silenciosos pasillos del tribunal. La trágica historia de violencia y búsqueda de justicia se desarrolló ante los ojos del espectador a medida que avanzaba el juicio. La verdad y la rendición de cuentas se debatieron en el tribunal con el telón de fondo de la horrible aparición de Pate y la terrible pérdida de vidas humanas. Al final, se hizo justicia cuando el jurado emitió su veredicto. Pate fue condenado en primer grado, sus crímenes finalmente se volvieron contra él. La sala del tribunal se llenó de una mezcla de alivio y tristeza, sabiendo que ningún veredicto podría traer de vuelta a Ricky James, pero con la esperanza de que pudiera proporcionar algún consuelo a su afligida familia. Pate no mostró mucha emoción al ser sentenciado a cadena perpetua, pero por un momento fugaz. Había una sonrisa espeluznante en su cara, mostrando su total desprecio por las vidas que había arruinado. Número 5. Tariq Jackson. Tariq Jackson era un miembro de la banda responsable del tiroteo mortal de Keandra Duff, un miembro del grupo opositor Epson Antigami. El ambiente en la abarrotada sala del tribunal estaba cargado de emoción mientras se producía la sentencia. La madre de Duff, Marquita Claiborne, testificó valientemente, detallando el desgarrador momento en que supo que su hijo había sido brutalmente agredido con un arma de fuego y había perdido la vida durante una fiesta callejera en 2000. Describió cómo toda su vida había dado un vuelco, haciendo hincapié en las consecuencias de tales actos para todos los implicados. Dijo, Recuerdo que caí de rodillas y no hice más que llorar y llorar. Mientras expresaba su tristeza, Claiborne culpó a la cultura pandillera generalizada en la que tanto su hijo como Jackson habían estado inmersos. Jackson, que parecía arrepentido de su conducta, escuchó atentamente los comentarios de Claiborne. Cuando se le concedió la palabra, se dirigió a la familia Duff, reconociendo las trascendentales ramificaciones de sus decisiones. Expresó su profundo pesar, afirmando que no tenía ni idea de cuántas personas se verían perjudicadas por sus decisiones. Se dio cuenta de la angustia de una madre que entierra a su hijo y expresó su propio deseo de cambio. Se dio cuenta del impacto devastador que sus malas decisiones habían tenido tanto en su propia familia como en la de la víctima. A pesar de la gravedad de la situación, Jackson lanzó una advertencia a otros miembros de la banda, reflexionando sobre sus propias decisiones y haciendo hincapié en su oposición a ese estilo de vida nocivo. Quería que se supiera que su familia no le enseñó a ser un tipo desagradable y que sus actos no le definían. Jackson se declaró culpable de robo a mano armada en segundo grado, cargos por armas de fuego y perjurio. Como consecuencia, fue condenado a 40 años de prisión por robo a mano armada en segundo grado y a dos años más por los cargos de delito grave con arma de fuego relacionados con el robo a mano armada. Todas las partes implicadas mostraron un perdón y una comprensión increíbles a lo largo de esta situación. Aunque las cicatrices nunca se curen del todo, hay esperanza de que cada individuo pueda encontrar un camino hacia adelante a través del arrepentimiento y la introspección. Sirve como recordatorio del devastador impacto que las malas decisiones y la cultura de las bandas pueden tener sobre las personas y las comunidades. Número 6. Montana Baronet. Montana Baronet, también considerado como el principal aprieta gatillos de Baltimore, fue condenado a dos cadenas perpetuas en la cárcel, lo que esencialmente garantizaba que probablemente nunca volvería a ver la libertad. Los fiscales lo describieron como un tipo despiadado, responsable de seis asesinatos que tuvieron un impacto duradero en la comunidad. Comprender el funcionamiento interno de la mente de alguien y sus motivaciones puede ser una empresa difícil, pero en el caso de Baronet, todo el mundo era consciente de lo terrible que era. Valencia Bullock, la madre de una de las víctimas de Baronet, Antonio Addison, se dirigió al juez con vehemencia, manifestando su opinión de que Baronet era la personificación del mal y refiriéndose a él como el hijo del diablo. El dolor de perder a su hijo era insoportable y se preguntaba cómo alguien podía ser tan malvado. Describió el vacío dejado por la marcha de su hijo, así como las catastróficas consecuencias de las acciones del Baronet en su familia. Baronet era reconocido como una figura importante en una red de narcotráfico que operaba en la zona de Sandtown. Los fiscales afirmaron que formaba parte de un escuadrón de tiradores enmascarados que abrieron fuego en el campus de la Universidad de Maryland, Baltimore, en el año 2000. Tres personas fallecieron a consecuencia de la tragedia. Durante el juicio, Baronet pidió perdón a la familia de una de sus víctimas por el sufrimiento que había causado. Trató de arrojar luz sobre sus antecedentes haciendo hincapié en su asistencia a la iglesia, sus cualidades como buen amigo y pariente y su aparente normalidad. Sus comentarios, sin embargo, no pudieron revertir el catastrófico daño causado. Según la Fiscalía, el grupo acabó con la vida de nueve personas, intimidó a testigos y vendió al menos uno cero gramos de estupefacientes en el barrio de Sandtown, Winchester. Los fiscales alegaron que Baronet era responsable de seis. Estoy muy contento de que se haya hecho justicia y se le haya expulsado de la comunidad. El fiscal Robert K. Hare, que asistió a la vista, dijo que el juez Blake, que presidió el caso, señaló que Baronet podría darse cuenta en última instancia de la gravedad de sus actos, aunque esto aún no había ocurrido. El juez reconoció la necesidad de la cadena perpetua, ya que no parecía haber otra opción dada la gravedad de los delitos cometidos. Número 7. Lee Ríos. El juez del Tribunal Superior de Hampton, Mark D. Mason, condenó a Lee Ríos a cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación. La condena se derivó del tiroteo mortal de Kenneth López, de 18 años. En el año 2015, el fiscal adjunto Max Bennett hizo una declaración de impacto en nombre de la afligida familia de López durante la vista de la sentencia. Expresaron su tremendo dolor e incredulidad por el fallecimiento de Kenneth, diciendo que su ausencia aún pesa mucho en sus corazones. Reconociendo la pena requerida para la muerte en primer grado, el juez Mason impuso cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación. Sin embargo, también condenó al acusado a 15 años de cárcel estatal por almacenamiento indebido de una pistola de gran capacidad. Mason apoyó su sentencia mencionando la presencia de niños pequeños cerca de la pistola mal colocada, subrayando la necesidad de repetir la condena en algunos casos. Bennett, el abogado de la acusación, caracterizó el crimen como un acto meticulosamente planeado y agresivamente perseguido. Hizo hincapié en que Ríos había tomado una decisión consciente para atraer a López fuera de su casa, consiguiendo la ayuda de otros miembros de la banda Latin Kings. Bennett reveló que Ríos había exhibido un inquietante sentido de la excitación e incluso se jactó de haber cegado vidas después de cometer los crímenes. En su alegato final, la abogada defensora Mary Ann Stamm trató de desacreditar el caso de la acusación, haciendo hincapié en que las únicas pruebas contra Ríos procedían de testigos que buscaban clemencia para sus propios cargos. Stamm señaló la turbulenta historia entre López y Ríos, ambos antiguos miembros de la banda Latin Kings, en los testimonios de los testigos. Después de escuchar el desgarrador testimonio de la familia de López, el juez Mason tomó nota de las conversaciones sobre las acciones de López que condujeron a su terrible muerte. Independientemente de sus transgresiones anteriores, hizo hincapié en que toda vida es valiosa y merece justicia en los tribunales. Lee, por otro lado, estaba tranquilo mientras la familia de la víctima sollozaba. Stamm completó su defensa argumentando que Ríos simplemente se había mezclado con la gente equivocada, señalando que su anterior condena más larga había sido de un año de prisión. La sentencia de Ríos fue un momento decisivo en su vida, asegurando que pasaría el resto de sus días entre rejas por el horrible acto que cometió. Número 8. Víctor Rodos. Víctor Rodos, presunto miembro de la conocida banda MS-13, fue declarado culpable de su papel en acabar con la vida de un adolescente de 17 años, Mount Wood, de Virginia. El horrible crimen se llevó a cabo como resultado de una falsa venta de estupefacientes realizada por Rodos a través de una serie de mensajes de texto. Wood fue atraído por Rodos y otros cinco coacusados sin ser consciente del peligro inminente. Fue secuestrado y asfixiado hasta quedar inconsciente en el asiento trasero de un coche antes de ser atacado con un cuchillo. Rodos fue acusado de secuestro en primer grado. La MS-13, comúnmente conocida como Mara Salvatrucha, es una de las bandas más despiadadas y brutales del mundo. La banda se inició en Los Ángeles en los años 1970 y 1980 y desde entonces se ha extendido por todo Estados Unidos y Centroamérica. La MS-13 es famosa por sus duras tácticas que incluyen asesinatos, asaltos y tráfico de personas. Infunde terror y causa estragos allí donde se deja sentir. Los miembros de la banda exhiben abiertamente su conexión a través de tatuajes, mostrando su devoción a la banda. Durante el juicio, el jurado tomó una decisión que tendría ramificaciones a largo plazo para Rodos. El jurado recomendó que cumpliera 35 años por acabar con la vida del adolescente, 10 años por secuestro y 10 años más por su papel en la banda. Las pruebas del forense revelaron el alcance de las lesiones de Wood, incluidas graves heridas de fuerza en el cuello y el cuerpo, que acabaron por quitarle la vida. La defensa intentó presentar a Rodos como una víctima que se mezcló con la persona equivocada, alegando que su amistad con otro miembro de la MS-13, José Correas Ventura, le implicó en el crimen. Sin embargo, las pruebas presentadas ante el tribunal sugieren una versión diferente. Rodos y Wood eran claramente conocidos, y los mensajes de texto que intercambiaron revelaron el diabólico plan que atrajo a Wood al trágico lugar donde encontró su final. Rodos permaneció impasible y tranquilo cuando el tribunal leyó su sentencia, pero el veredicto se celebró como un triunfo en la guerra en curso contra la MS-13. El reino del terror de la banda ha dejado un reguero de sangre por todo Estados Unidos, sobre todo en la costa este, sembrando el terror en las comunidades y poniendo en peligro la vida de innumerables personas. La sala enmudeció mientras Rodos era trasladado para comenzar su larga condena. Una sensación de alivio inundó a los presentes en la sala. La decisión sirvió para recordar que, incluso frente a las organizaciones delictivas más poderosas, la justicia puede prevalecer. El número 9, los hermanos Carpio. Anthony y Michael Carpio eran miembros de una conocida banda callejera y recibieron un duro castigo por su participación en la brutal muerte de Kevin Orellana, de 18 años, en el campus del Instituto Cleveland de Reseda, California, en el año 2012. Anthony Carpio, que tenía 18 años en el momento del crimen, fue condenado a entre 16 años y cadena perpetua, mientras que su hermano de 20 años, Michael Stephen Carpio, fue condenado de 15 años a cadena perpetua. El fiscal adjunto del Condado de Los Ángeles, Scott Marcus, impuso estas severas sanciones. El 31 de octubre de 2017, un jurado condenó a ambos hermanos. Fueron declarados culpables de un cargo de segundo grado contra Orellana, que no tenía vínculos con las bandas. Michelle Pineda, tercera coacusada, fue condenada a dos años de prisión en la cárcel del condado tras declararse inocente de un cargo de cómplice después de los hechos, ya que tenía conocimiento del crimen. Se sabía que Anthony y Michael Carpio estaban afiliados a bandas y se consideró que su participación en el delito estaba relacionada con las bandas. El 18 de septiembre de 2013, se vieron envueltos en una disputa verbal con Orellana y sus amigos en el campus del instituto. Por desgracia, la disputa se tornó violenta rápidamente y Anthony atacó repetidamente a Orellana con un cuchillo. Michael contribuyó a la agresión sujetando a los amigos de Orellana. Durante el juicio, la acusación alegó que los hermanos Carpio atacaron a Orellana con premeditación y alevosía, ya que no estaba afiliado a ninguna banda. Se presentaron pruebas que demostraban que los hermanos habían amenazado anteriormente a Orellana y tenían antecedentes de comportamiento agresivo. Los hermanos Carpio se mostraron arrepentidos de sus actos y pidieron disculpas a la familia de Orellana en la vista en la que se dictó sentencia. El juez, por su parte, subrayó que sus acciones habían causado una agonía y un sufrimiento inimaginables no solo a los seres queridos de Orellana, sino también a toda la comunidad. La historia de los hermanos Carpio es un vívido recordatorio de los peligros de la participación en bandas y de la devastación que puede provocar la violencia relacionada con ellas. Es una realidad lamentable que los delitos relacionados con las bandas sigan asolando comunidades de todo el mundo, dejando tras de sí un rastro de vidas destrozadas y familias desconsoladas. Número 10. David Parga David Anthony Parga, miembro de una banda, fue condenado a entre 50 años y cadena perpetua por disparar mortalmente a un estudiante universitario desarmado a la salida de una fiesta de Halloween en La Habra. Leland, un estudiante de 27 años de Cal State Fullerton, estaba a punto de graduarse con una doble licenciatura en Administración de Empresas y Contabilidad. Willie Washington III, hermano de Leland, testificó con lágrimas en los ojos sobre el impacto del fallecimiento de su hermano durante toda la vista. Describió a Leland no solo como su hermano mayor, sino también como su mejor amigo, alguien a quien todavía aspiraba a aparecerse. Willie Washington Jr., el padre de la víctima, también habló ante el tribunal, expresando su gran tristeza y enfatizando que nunca podría perdonar a Parga por la destrucción que había causado a su familia. Hecho muchísimo de menos a mi hijo. Dijo, nunca podré perdonarte lo que le has hecho a mi familia. Nunca te perdonaré que separaras a mi hijo de su familia. El juez que presidía el caso tachó a Parga de cobarde por su insensible comportamiento al acercarse a la víctima y dispararle cuatro tiros sin motivo aparente. El juez Bromberg describió el crimen como completamente insensato y profundamente estúpido, especialmente teniendo en cuenta la inminente graduación de Leland en la universidad. Describió las acciones de Parga como a sangre fría. Durante el juicio, se expuso la motivación del tiroteo. Parga señaló a Leland porque era miembro de un grupo que había sido expulsado de la fiesta pero que regresó, algo que la banda de Parga consideraba una falta de respeto. Leland, que no tenía vínculos con ninguna banda, había sido invitado a la fiesta por unos amigos. Cuando el anfitrión dijo a Leland y a sus amigos que se fueran, lo hicieron cuando Parga se marchó. Parga se acercó a Leland sin previo aviso y atacó a la pobre alma con una pistola de calibre 20. Los disparos causaron importantes lesiones internas, entre ellas daños en la horta, el hígado y el intestino delgado de Leland, que finalmente perdió la vida por una hemorragia interna. Testigos en la escena verificaron la participación de Parga en el incidente. El ADN de Parga fue recuperado en un casquillo incautado en el lugar del crimen y una testigo afirmó que él confesó haber disparado y le dijo que se deshiciera de su ropa manchada de sangre. Dirigiéndose a la desconsolada madre de Leland, Bessie Washington, Parga reconoció la enemistad de la familia de la víctima, pero se mostró arrepentido por lo ocurrido. Admitió que nada de lo que pudiera hacer traería de vuelta a Leland y se disculpó directamente con Bessie. La terrible historia de David Anthony Parga sirve para recordar los efectos mortales de los actos de violencia sin sentido. En el juicio, Parga parecía muy arrepentido y era evidente que deseaba no haber abierto fuego contra el niño. Gracias por ver el video.